...cuando vos quieras. Doctora Beauti, bueno, un nuevo allanamiento en la zona del barrio Confluenza, el barrio Belgrano, acá de Neuquén. Cuéntenos qué es lo que sucedió y qué encontraron. Es una investigación que empezó la Fiscalía el año pasado, en diciembre más o menos, a raíz de la noticia de que habría una situación de explotación sexual o de trata, no estábamos seguros en ese momento, respecto de víctimas que serían chicas travestis. Bueno, se confirmó la hipótesis a través de la investigación y también que había una chica travesti que estaba siendo explotada y que necesitaba, o sea, estábamos conociendo la información de que ella no quería estar así, de que estaba pasando un mal momento, así que se hizo un allanamiento para obtener pruebas respecto del hecho y también para rescatarla. Y efectivamente se comprobó que estaba siendo explotada por también una otra travesti, que era la proxeneta, pero además se confirmó la hipótesis de trata de personas porque la mujer víctima había sido traída de otra provincia de acá de Argentina, a los fines de ser explotada. ¿Está o en estas horas se está declarando esta persona? Yo le puedo contar el operativo que se ha desplegado, que es lo que se hace normalmente cuando hay una víctima de trata. En principio lo que se trata es de proteger fuertemente a la víctima, recibirle una declaración testimonial en condiciones necesarias para que no tenga que volver a declarar en la causa. De esta manera se hace lo que se llama una cámara GESEL, donde se graba y se filma toda la entrevista con presencia, por supuesto, del abogado defensor, de la persona imputada, tratando de garantizar que la víctima no va a volver a ser requerida y con esto evitamos la revictimización, que significa volver a revivir todo lo ocurrido y tener que relatarlo. Y mientras tanto la víctima permanece al cuidado del Centro de Atención a la Víctima, que es un organismo de la provincia de Neuquén, que la asiste y la acompaña en todo momento, desde el momento del allanamiento hasta después de la declaración, y se ocupa de que la víctima sea restituida a su lugar de origen en caso de que así lo desee. Si no lo desea puede permanecer acá tranquilamente. Hablando justamente de las víctimas, que son las que más nos interesan, en los últimos tiempos y en distintos allanamientos, ¿han localizado menores de edad? La verdad, afortunadamente en la zona no nos hemos encontrado con menores de edad en general. Solamente tenemos un caso de febrero del 2013, encontramos una adolescente de 16 años en un prostíbulo acá en la ciudad de Neuquén, en el centro, pero fue excepcional. ¿Eso no quiere decir que no haya menores de edad en esa actividad? No, por supuesto que no. Significa solamente que nosotros en nuestras investigaciones no las hemos encontrado porque no hemos ido a los lugares donde ellas están, o porque de alguna manera en el momento que nosotros ingresamos, esas chicas no estaban en el lugar. Fiscal, finalmente, dentro de su jurisdicción está también la zona petrolera de Rincón de los Auses. Entonces, allí se han hecho distintos operativos, se siguen haciendo, cuéntenos. Sí, el año pasado, en los primeros meses del 2014, hicimos procedimientos en Añelo y en Rincón de los Auses, donde se constató, como en la mayoría de los casos en donde intervenimos, siempre se constata la existencia de explotación sexual, esto es, de personas que explotan la prostitución ajena. Lo más difícil de constatar es la existencia de trata de personas, que es el haber traído a la persona de otro lugar para realizar esa actividad de explotación. En los procedimientos que hicimos en Rincón, en un caso, se constató la existencia de trata de personas. Muchas gracias, Fijal. De nada.